Música Desnúdate completamente, sabes que me gustas Sentir el sudor de tu cuerpo, te puse a vivir Música Desnúdate completamente, me llame la espalda Música Quisiera llevar cicatrices en el fondo de mi alma Quisiera llevar cicatrices en el fondo de mi alma Quisiera sentir esa llama de voz Y que no se apagara jamás Ven a mi, por primera vez te haré sentir La pasión que me quema por dentro Música Quisiera llevar cicatrices en el fondo de mi alma Quisiera sentir esa llama de voz Y que no se apagara jamás Ven a mi, por primera vez te haré sentir La pasión que me quema por dentro Música Música Tengo miedo, bebé, tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Bebé, te lo sé lo que haría Quítame, quitarme la vida Y ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llegas toda mi vida Te das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas un poquito de mi vida Yo te quiero mamá, chiquitita Pero tú me loco, compasión Yo te corresponde, yo te doy toda mi vida Todo lo que pasará Tu amigas Te mostré tanto de mi amor Y eso Y te lo quiero mamacita Sentencia Sentencia Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las unas cantinas Gritan en tu nombre Tomar sol y por Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llegas toda mi vida Me las amo, besos, cariño y valor Quiero que me digas un poquito de mi vida Quiero que me digas un poquito de mi vida Yo te quedo con locura Pero tú erotó, compasión Yo te corresponde, yo te doy toda mi vida Y te doy lo que más quieras Demorándote mi amor Sala, compadre Ay que no tengo miedo Yo tengo una yaquesita Que aquí se muestra en tu amor Que cuando ella baila cumbia Es que la vez se enamora Yo tengo una yaquesita Que aquí se muestra en tu amor Que cuando ella baila cumbia Es que la vez se enamora Ay, mi yatecita ¡Ay, mi yatecita! Tú tienes su cuerpo Hermoso que parece Ciberia Ay, mi yatecita Ay, mi yatecita Tú tienes su cuerpo Hermoso que parece Ciberia Y bueno, bueno, pero con sabor a cubia Y yo le contesto a todos que si me acaso no lloré Y yo le contesto a todos que si me acaso no lloré Ay, miña quesilla, ay, miña quesilla Tú tienes un cuerpo hermoso que parece si herida Ay, miña quesilla, ay, miña quesilla Tú tienes un cuerpo hermoso que parece si herida ¡Muévete, mija! ¡Ay, bueno, ay, bueno! ¡Ay, bueno, ay, bueno! Y así suena, sentenciado, ¿verdad? ¡Salud para Diana! ¡Hola! Y así suena, sentenciado Y así suena, sentenciado, ¿verdad? ¡Ay, bueno, ay, bueno! Unos cuatro por cuatro subí a la domina Y así suena, sentenciado, ¿verdad? Sonados civiles y la policía Sonados civiles y la policía No sé si has quedado, pero estoy en claro Tengo que pararte, tengo olvidado Que estaba encamado y que fui malasado Que me hizo un milagro y que ya me ha salvado Que me hizo un milagro y que ya me ha salvado Por las escaleras, cerca del camino La roja empezaba a dejar de dar En estos escalones, por los arancones Y con los galones, ya me ha chingado Y con los galones, ya me ha chingado La gente observaba y nomás murmuraba Que era un hombre claro, que era un descarado No podía ser eso, que falló en el pecho A la Virgencita ya se borrará A la Virgencita ya se borrará Y ella está en la cima, bajo de la roca Con los bonitos, ya me ha chingado Y con los galones, ya me ha chingado Saber no haría, lo resté en silencio Saber no haría, lo resté en silencio Se llene negras y blanca Que pasan todas las ramas Nunca borra me llores Ella subió escalones Y aquí por los malecones Que te desea borrar No desvierten los talones Y ella se metió pa' el cerco Para el calcón de mi oler Hasta todos los rojos A ese burrazo antojo De nada dejo poderoso Como la dejo mandarte A hacer el coche con baldeojo Si yo sigo en adelante Como se está en el colegio Si no hubiera ese valiente Cuando nos caiga de frente Hago mucha la paciencia Que han tenido los agentes Vaya por él no lo suelde Y no lo suelde Agarro toda la pregó Y se mueva el mirador A ver esto que no esperaba Llego suelo a la barba Se bajó como si nada Y vaya a ver No es una sorpresa No era lo que imaginaba Eso Era una dama dejo poder Como de saldo más hay dentro Lo digo en el universo Lo digo de esta comandante Hay que regalar muy bien esto Pero licencia ni nada Y esta chella es doblada Me busca como dependiente Es lo que hace ¿Cuál es tu fuerte? Tu delito y tu maldad Aquella mujer incluyente Que le quedó viento de frente A lo que si yo le explico Sinceridad de un hombre rico Él se llama González Sosa El hombre de Navasota En mi bato y me vacío Y cuando quiere que me quiera Hay mucho que tiene receto Para acabar con este aprieto Estoy vieja del macho preto Nunca se haciera Vaya con Dios Esto ha sido una confusión Muchacha siga su camino Cállase por donde vino Aquí no ha pasado nada Y no volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo No quiero pedir vueltas ¿Por qué me sobra valor? Su bala es temerioso La ley ya me escandaloga No se animen a frenarme Porque la bala me sobra Toda mi gente enloquece Brincoño y brinca mi bola Salud pa' bandita Dice que va a salir del closet De copa bandita Porque trae la toallita metida al güey Dice La toallita de los sentenciados El gobierno a mí me teme Y también es lo contrario Quiero pelearme juntos Soy del cárcel carellano Yo soy gente de Cirillo Quiero que les quede claro Y es que desea dejar de levantar Y matar y gritar Nos nacimos patahuaches Me gusta que me respete A mi abranco con la muerte Porque es la que me protege Que hoy ha sido muy claro Y es todo para el gobierno Si no trabaja conmigo Mejor reducir al cuento Porque no respeto el grado Porque amanece el muerto Encuérdalo compadre Vamos a encuérdalo Al tarrolero de la empleación Pinche Robino Ay cabrón Mi compadre que lo queremos un chingo El mamito perro de los sentenciados Cumpliendo años Arre compadre que la pase bien El churri El turi No No El piwi 23 años Con peón y compa Y dicen